¡Ey! Y como yo no voy a querer a esta tierra Si en ella nací me tiraron Como los fueron mis antepasados Y mi marocantado soy yo Y como yo no voy a querer a esta tierra Si en ella nací me tiraron Como los fueron mis antepasados Y mi marocantado soy yo Y me despierto cuando canten el monstruo Y se guiró Mi marocantado soy yo Colgando a mi tierra como todo el morado Y mi marocantado soy yo Y como yo no voy a querer a esta tierra Y mi marocantado soy yo Y mi marocantado soy yo